Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy vamos a estar alistándonos. Me acabo de salir de bañar, todavía tengo el pelo bien mojado. Pero pues, vamos a preparar esta cara. Darle una ayudadita. Agarren una bebida, un cafecito, una cerveza, lo que ustedes tomen. Yo ahorita me estoy tomando una de estas, así que es como agua, pero con saborizante, como soda, pero sin azúcar. Voy a estar platicando el día de hoy. La otra vez, al parecer les gustó el video y también a mí me gusta la idea de poder estar aquí con ustedes más seguido platicando mientras me alisto, así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar platicando de muchas cosas, pero vamos a hablar principalmente de la boda de mis papás, que tienen mucha duda ustedes, así que déjenme. Hago las cejas fuera de cámara porque tardo un montón en hacérmelas y ahorita regresamos con la cara. Listo. Siempre al principio las cejas se miran un poco locas, pero ya después vamos viendo. Voy a aplicarme primer antes de comenzar porque me voy a hacer primero la base. No me voy a hacer nada loco en los ojos. Bueno, nada muchachas. Para las que me siguen desde hace tiempo, ya saben que desde el año pasado estábamos con los planes de la boda de mis papás. Por si no sabían, mis papás ya cumplieron más de 50 años de casados, bendito Dios. Han tenido de todo un poco, no les voy a mentir. Pienso que así son las relaciones, no. Como tendrán sus altas y sus bajas, pero sí estoy agradecida con todo lo que ellos han hecho por nosotros. Nosotros somos 10 hermanos y hermanas, que son muchos. Y es lo que el otro día en un video me estaban diciendo porque platicamos que a lo mejor queríamos más bebés, Daniel y yo. Miren qué bonito se... Se llena esta... Se derrite esta base en mi piel. Estoy usando la de Stee Lauder. Este es el tono... 3W1 Townie. Algo así. Necesito que me dure bastante tiempo esta base, así que por eso me la estoy poniendo el día de hoy. Para otros looks, pues sí me dejó otra base como no tan pesada. Les decía que... Me decían en un comentario que... Que ya teníamos dos hijos, que para qué queremos más. Y pienso que es decisión de cada persona. Y yo sé que yo me voy a encargar de criar bien a mis hijos, de enseñarlos que sean buenas personas. Como tratar que sean buenas personas para este mundo, que dejen algo. Mis papás y también mis suegros han enseñado muy bien a Daniel, a mis cuñados, mi cuñada. Saben cómo son buenas personas y mis hermanos también. Yo quiero que no somos perfectos, pero hacemos lo mejor que está en nuestras manos. Y yo sé que necesitamos... No que voy a llenar del mundo de gente, pero como yo sé que mis hijos son... Voy a hacer buen trabajo. Ándale, ya me está hablando uno. Entonces, me puse el polvo. Se me pasó en qué me quedé. Me voy a recoger el pelo. Ahí me senté en la bata. Esta bata se me hace tan padre que viene con las mangas... Ahorita me paro para que la vean. Viene con las mangas más cortas para que te puedas mover. Me voy a hacer mi contorno, pero voy a estar usando el polvo de Smashbox. Es un polvo para darte color, pero a mí me gusta usarlo para contornear. Siento que tiene más cobertura que si fuera un bronceador. Ya les he compartido eso. Pues bueno, muchachas. Hablando del tema. Ya teníamos todo listo desde el año pasado. La boda iba a ser en abril. Ya desde más de un año planeando todo. Porque ustedes saben que para las bodas se tiene que planear todo con anticipación. Mucha anticipación. Y ya teníamos comida, música, salón, todo, todo, todo. Resulta que comenzó toda esta ola. Y pues decíamos, para abril no. Vamos a ver para septiembre. No, para... No me acuerdo. Ya lo movimos, muchachas, como tres veces. Primero era para el 9 de septiembre. Luego para agosto. Y el chiste es que... Me seguían hablando del salón más que nada. Que había restricciones. Como se podía hacer bodas en ese tiempo. Cuando era como los picos de la pandemia. Se podía. Pero pues había restricciones. Que tenías que usar cubrebocas. Y menos personas. Y este... Pues yo y otros hermanos. Somos los que estamos ahí. Este... Como la planificación y todo. Pero más que nada. Eh... Casi yo. Saben que los hombres pues son diferentes. Y ellos pues... Yo les platico. Les... Veo todo. Ya habíamos platicado. Habíamos tenido reuniones nosotros juntos. Sobre lo que queríamos hacer. Este... Los grupos de la música. Y todo lo que teníamos pensado. Ya todo estaba listo muchachas. Les digo. Pero como se movieron las cosas. Los grupos también. Y cancelamos con grupos. Y el chiste es de que... Cuando... Fue momento de reajustar todo otra vez. Como la señora de la comida. Eso quedó igual. El salón también. Lo único que estábamos batallando eran los grupos. Que todo mundo muchachas. Todo mundo está ocupado. En toda la región. Y los que... Pues no están ocupados. Cobran muchísimo dinero. Demasiado. Se sorprenderán de lo que cobran unos grupos. Pues a lo mejor pues eso... O sea depende ¿verdad? Los grupos. Pero sí. O sea... No había... Estaba yo desesperada un tiempo. Ya no... Ya hasta... Pensábamos que un DJ... No sabíamos. Hasta ahorita ya... Tenemos eso también. Uno de mis hermanos me anduvo ayudando ahí también. Y... Pues sí. Ya eso... Ya quedó. Se puede decir. Porque... De verdad que sí. Ya estaba un poco asustada. Que... Igual iba a haber ruido. Pero no. Se ve feo el contorno. Iba a haber ruido. Pero no iba a ser... Pues lo mismo ¿no? Que un... Música. Y va a haber tamborazo. Este... A lo mejor dirán... Ay... Mejor hubieran agarrado... Mariachi. Ya lo teníamos también. Ya era una de las ideas. Pero... La novia... La novia y el novio quieren tamborazo. Entonces pues tamborazo va a ser... Mi mamá ya tiene su vestido. Ya está... Ya lo teníamos aquí. Yo no lo he abierto. Porque de verdad no lo quiero sacar de la mochila. Estoy esperando que lleguen ellos. Para poder... Ah... Vamos a ir a hacerle unos ajustes. Este... Que se lo corten. Se ve feo. Espérense. No se espanten. Unos ajustes para que... Pues le quede... Bien bonito. Que le orme su figura y todo. Mi papá también ya tiene... Su... No sé que va a usar él. Creo que es un saco. Un saco. Y pues eso ellos los escogieron muchachas. Ellos... Creo que mi mamá si va a usar un vestido de novia tradicional. Entonces... Como un vestido de novia normal. Normal, normal. Y saben que es lo que... Les iba a decir que se me hace tan tan padre. Es de que... Yo sé que ellos se merecen esa boda. Que tal vez en... En su... En su momento... No hay... Momento cuando estaban... Pues... Recién casados. No pudieron tener ellos la boda que... Que... Se merecían. Pues... Mi mamá tenía... Veintiuno cuando se casaron. Y mi papá veintidós. Entonces estaban... Se puede decir que jóvenes. Y ahora... Pues entre todos... Ahí... Mis hermanos... Nos hemos puesto de acuerdo. Y... Pues es lo que... Vamos a... Celebrarles. Y... Somos diez hijos. Y ya son como... Veintitantos nietos. Y... Ya casi cinco... Bisnietos. Entonces... Somos una familia muy muy grande. Entonces... Bendito Dios. Y... Buenas personas. No es porque sean mi familia. Pero son buenas personas. Lo malo es... Como que mi mamá está allá en México. Y no puede estar aquí. Y pues todo este año... No ha estado ella aquí... Para... Para escoger ciertas cosas. Pero en realidad... No hay mucho que escoger. Más que los colores. Básicamente. Porque... Como el del salón... Pues nada más tiene como... Pocos estilos de dónde escoger. Los cuales está bien. Porque me gustan esos estilos. Para la boda. Lo único que... Pues sí. El vestido. Les digo. Mi mamá lo escogió allá en México. Este... Mi papá también su traje. Lo escogió allá en México. Ya lo... Ya está aquí. Cuando se vino... Mi hermano Juan. Si siguen los vlogs. Cuando se vino... De México. Él se trajo... La ropa de Daniel. Que se le olvidó. Y también... Voy a usar esta paleta. Y también se trajo... Los trajes de mi papá. Más bien el traje... Más bien el traje de mi papá. Y... Y el vestido de mi mamá. Entonces... Ya ahí... Tenemos... Eso se puede decir. O... Me voy a tratar de recrear el... El maquillaje que usé... El día del bautizo. Que fue súper simple. En los ojos. Lo demás no me acuerdo si fue así. Pero... Básicamente... Me puse un color clarito aquí. Así. Simplemente para dar un poco de forma al ojo. Y ahorita les enseño lo demás. Sigo en el chisme. Ah... O que me da gusto... Ver a mis papás emocionados. Mi papá... Como... Ya... Les cuento que... Fui a ver las decoraciones y todo. Les digo... No hay mucho que escoger. Pero sí... Como... Escoger. Tomaba fotos... Y... Se las mandaba a mis hermanos. Para que... Vieran si... Les gustaba. Este... Como ellos... Confían en mí. Gracias a Dios que... Les agradezco. Confían en... Cómo vaya a salir. De hecho... Ni yo estoy segura de cómo vaya a salir. Pero... Pero esperemos que bien. Y... Al parecer... Va a estar bonito. El tema va a ser dorado con rojo. Ya tenemos... Les digo... Todo básicamente. Ya nada más los últimos detallitos. Como... Eso ya... Yo lo fui... Comprando como... Porque... Se me hace... Igual es presupuesto. Pero... Ya como... Porque yo quiero. Entonces yo estoy gastando en eso. ¿Sabes? Como ya es aparte. Como los desechables. Yo... Prefería... Que fueran desechables. Bonitos. Como unos platos de plástico. Bonitos. Que aunque... Ah... A lo mejor mucha gente no le importa eso. A mí sí. Como yo quiero que... Mis papás... Vean... Como... Que se vea lo más bonito que se pueda para... Para ellos. Que estén contentos. Igual aunque fueran los platos desechables. Normal van a estar contentos. El chiste es de que sea algo especial. Entonces... Compré unos platos desechables. Con sus cucharitas desechables. Pero son como del tipo plástico dorado. ¿Por qué? Ahí está. Dorado con... Con... Son dorado con blanco. Pero sí se ve diferente al plato regular. ¿Verdad? Y también unas copitas. Unos vasos también que compré. Y no sé cómo. Siento que necesita uno de esos detalles. Como cositas que le vayan a dar un toque especial a la fiesta. Vamos a tener... Un señor les digo que nos va a decorar el salón. Y... Pues de eso ya no me tengo que preocupar yo. Porque es mucho estrés estar haciendo... Sí, muy bien. Que yo podía ser los floreros o algo. Muchachas. Yo tengo mucho trabajo en mi casa. Aquí en mis canales. Este... Los apartamentos. Es demasiado que... No. No se puede. O sea, sí se puede. Pero... Es... Mucho. Aquí tengo a mis niños. Miren muchachas. Esto es de Kat Von D. Es como un tipo labial. Que la otra vez les enseñé. O sea... Con el dedo si quieres. Pero... Miren. Es como sombra líquida. Pero de verdad. Como no puedo con el dedo. Porque tengo la uña. Y como que me estorba más. Pero fue lo único que hice. Me puse... De esta... De este... Es sombra en... Como en labial. Para los ojos. Quiero... Que esté lo mejor que se pueda. Para... Va a venir mucha familia. Para mi familia. Que está aquí. Creo que en tantos años. No hemos tenido una boda. Una boda así de grande. Pues yo... Cuando me casé. Pues fue... Pues una boda. Pero pues más humildita. Más... Sencilla. O sea. Si tratamos que fuera... Pues bonito. Pero... Pues no había... Con qué. Era... Pues Daniel y yo. Yo no trabajaba. Entonces yo no le podía... Colaborar con ningún cinco. Si hubo personas que nos ayudaron. Familia y así. Pero ahora es diferente. Ahora el gasto es solamente entre... Mis hermanos y yo. Y... Este... Les digo. Es una vez en la vida. Ahorita que... Gracias a Dios que tenemos... Mis papás que están bien. Que está toda la familia. Junta. Pues... No... No casi toda la familia. Pero casi. Como faltarían dos hermanos. Este... El que está... En México. Y mi hermana. Pero pues... Luego me preguntan que... ¿Por qué no vienen para acá? No vienen porque se les hace acá bien feo. Dicen que ellos... ¿Para qué vienen para acá? Está bien feo acá a Estados Unidos. Y... Ni ganas. No. Pues... Obviamente como muchos estamos. Que pues no tienen papeles. Y no pueden venir. Están con trámites y todo. Pero pues no. Ahorita no. Nos gustaría que estuvieran aquí. Pero pues no. No se puede. Uno pone. Y pues Dios dispone. Y... Pero sí. Casi todos vamos a estar aquí. Ahora. Entonces lo que voy a hacer es... Delinear un poco. Esto fue lo único que hice ese día. Ok. Voy a delinear. Casi bien delgadito aquí. Y atrás bien poquito. Y es. Para mí esto es una línea delgadita. Ok. Este... Aún me faltan muchos detalles. Muchachas. Como video. Yo sé que todos sacamos el teléfono. Y así. Como me gustaría que alguien capturara momentos especiales de todos. Como... Este... Algo especial. Y fotos. Quisiera yo como hacer una... Poner una hora antes de la comida tal vez. Para que todos mis hermanos... Sus familias de mis hermanos se tomen fotos con mi mamá y mi papá. Antes de comenzar la comida y antes de embarrarnos de chile y todo. Entonces como... Creo. Todavía hay... No tengo nada hecho de eso. Pero... Creo que estaría bien. Y no sé si tienen alguna sugerencia de algo. Déjenla en los comentarios para... Este... No se vaya la onda. Porque si son muchas cosas que... Que van... Ah... Otra cosa que... Les digo. Está fuera de nuestro presupuesto. Pero que... A ver. Como le hago. No creo que yo tenga la... La... Que pueda yo hacerlo. Como yo pudiera. Pero es... Ah... Es... Demasiado. Como la mesa de postres. Ya eso es aparte. Y muchachas. Si ven una mesa de postres en una fiesta. Están bien caras. Bueno. A mí se me hace caro. Porque yo sé que... Uno lo puede hacer con menos. Como para... Si tú lo haces. Pero obviamente les digo. Yo quiero pasarle... Los trabajos que más pueda a otras personas. Este... Les digo. Que me gustaría pasarle lo más que pueda yo de trabajos a otras personas. Que... Que me ayuden de ese lado. Que me quiten carga. Este... Porque yo sé que vamos a estar ocupados. Primero Dios. Vamos a tener... Visita de... De familiares que vienen de fuera. Entonces pues... No se puede estar ahí haciendo decoraciones. Yo y... Y... Teniendo visita. Hay que... A ver qué les hacemos de comer. Y todo eso. Entonces... No. No. No se puede. Como quiero... La más ayuda posible. Les digo muchas cosas que ahorita no me puedo acordar de algo que piensen. Como la celebración de la misa fuera al día siguiente. La bendición y... Sí creo que es una bendición. No tengo idea de cómo le vayan a hacer eso. Pero... Es hasta el día siguiente. Porque de otra forma pues no se podía. Tal vez no crean. Sí tengo un poquito de miedo que vaya a fallar algo. Que falte algo. Tenemos que tener bien los números de cuánta gente va a ir. Cuántas mesas tenemos. Mis pestañas. Les dejo el link abajo. Este... ¿De qué más me hace falta? Creo que... Más que nada es... Como ese día no quiero que vaya a salir algo mal. Ay no. Qué miedo. Primero de Dios que todos estemos bien. ¿Verdad? Les digo al siguiente día es la celebración de la misa. Otra vez. Peinarnos. No. Igual. Pero como si... Este... Una comidita. Lo que fuera el recalentado. Vamos a tener una persona que nos va a hacer la comida. Ya sé que somos muchas mujeres en la familia. Eso sí. Pero... Pues quién tiene tiempo de estar haciendo comida muchachas. ¿Quién tiene tiempo de estar metida en la cocina? Les digo vamos a tener familia. Y... Este... Tampoco se me hace justo que... Este... Una... Ahí metida en la cocina. Entonces pues no. Eh... Al principio sí decíamos como para que nos saliera más barato. Como nosotras podemos hacerlo. Mi hermana y yo y... No sé. Algunas de mis cuñadas. Pero no. Es... 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 Les digo es demasiado. Que en verdad... Cada quien lo ocupa. Estarse alistando para irse a... A la comida. No. Es mucho. Entonces si quiera es un día especial y... Para... ¿Qué estoy haciendo yo? Para este... Aprovecharlo y... Consentirnos. Se puede decir. Si se vale. Dejarnos consentir. Que nos den ya la comida. Ya lista. Y disfrutar. Disfrutar. Bebidas. Este... Al día siguiente les digo. También vamos a tener algo. Entonces. A ver. Yo ya... Casi... Tengo listos los vestidos. Se puede decir. Fui a ordenar. Pero. ¿Saben qué? Creo que mejor. Voy a ir a una tienda física. Donde pueda ver los vestidos. Para podérselos medir bien a la niña. Y este... A Danielito. Su traje. Yo ya tengo mi vestido. Pero a este punto. No sé la verdad. Si me quede. Entonces. ¿Para qué les miento? No sé si me quede. La otra vez con trabajos me cerró. Y yo pensé. Dije. De aquí entonces. Adelgazo. Nos fuimos a México. Y... Oh. Tacos. Tortas. No. No le echo la culpa a México. Ya... Ya venía a pensar. Ya... Ah. Desde antes que no. Nos habíamos puesto las pilas. Así que... Entonces. No sé. Necesito medírmelo. O ponerme las pilas de aquí. A que llegue la boda. Que ya es... Básicamente. No les puedo decir cuánto tiempo. Porque... Pues... No. Ni en dónde. Ni todo. Este... Pero... Eh... Bueno. A lo mejor en dónde sí. Como... Va a ser en uno de los salones más bonitos que hay aquí. Este... Cuando yo me casé. Ojalá hubiera sido ese lugar. Pero... No estaba... Estaba muy caro para nuestro presupuesto. Que igual... Como... No está caro. Siento que no está tan caro. Y este salón está bonito. Y lo único malo es de que se acaba a las 12 de la noche. Cosa que no a muchos les gustó. Pero teniendo en cuenta que al siguiente día. Si empezamos temprano a la comida. Es más. Yo... Yo creo desde las 6 de la mañana me voy a levantar. A empezarme a alistar. A alistar a los niños. Para salir a la 1. A 2 de la tarde de mi casa. Y comer. Baile. Regresar aquí como a las 12. 1 de la mañana. Siento que son demasiadas horas. A lo mejor en la tarde vengo a la casa. A no sé. Este... A relajarme un ratito. Y luego otra vez al salón. Entonces siento que son demasiadas horas. Que... Para lo que la familia no lo soporta. Porque ahí vamos a estar. Y todos tenemos niños. Y... Es pesado. Los niños se quieren ir. Entonces... Pienso que a las 12 está bien. De las familias que van a venir. Que ojalá vengan. Desde que... Desde que me casé. Yo hace... Muy poquito. Desde entonces que no vienen. ¿Saben? Como fuera algo tan precioso. Que vamos a ver. Familia reunida. Otra vez. Y triste por otro lado. Porque... En estos dos años para atrás. Perdimos muchas... Personas especiales. En nuestra familia. ¿Saben que? Fallecieron... Tres tías. En muy poco tiempo. Este... En dos años. Fallecieron dos tías. Hermanas de mi papá. Y... Fuera tan bonito... Poderlas tener. ¿Saben? Como... Que estuviéramos juntos. Eran... El... El corazón de la fiesta. En pocas palabras. Bien alegres. Bien bailadoras. Platicadoras. Bien hermosas personas. Que... Pues tristemente... No están con nosotros. Y si... Cambia la cosa bastante. Pero pues los vamos a tener... Este... Aquí. Y me gustaría... No sé. Estaba viendo en Etsy. Que era como una cajita. Que... Tiene como unas velas prendidas. Pero no sé si... Pueda tener velas prendidas en el salón. Entonces como... Tengo que preguntar eso. O poner... Velas de pila. El chiste es que... Si puedo ponerles una foto aquí. Se las dejo. Que... En memoria de las personas que ya no están. Algo así. Pero es como para el Memorial Day. Pero... Me gustaría como... Para ese día. Como... Las recordamos. Están con nosotros. Aunque no estén aquí físicamente. Me explico. Entonces... Sí. Como... Creo que fuera un bonito detalle. Y que a todos les gustara. Porque probablemente vengan hijos de... De... De estas tías. Que... Que fallecieron. Entonces se me hace... Creo que fuera muy acorde. Para... Este... Agradecerles que vinieron. Y pues recordar a sus... A sus... Mamás. Sí, muchachas. Les digo. Esa parte se me hace fea. De ese lado. Pero... Les digo. Estoy contenta. Obviamente. Porque les digo. Tengo a mis papás bien. Y... Queremos pues... Darles ese detallito que... Yo más que nada lo siento como... No sé si los hombres. Yo creo que también los hombres. Pero más como las mamás. Como las mujeres. Que sueña uno con... Con una boda. Y yo sé que mi mamá. Como yo sé que mi mamá. A lo mejor soñaba con una fiesta. Cuando era... Muchacha. Cuando se iba a casar. Pero pues por... No se podía. Sí. Tuvo su celebración. Le mataron un pollo. Y todo. Pero pues... Esta vez no va a ser la gran cosa. Pero pues... Sí. Va a ser un poquito más grande. Entonces. Y por un lado. Nos gustaría aplazarlo más. Muchachos. Pero... La verdad... No... No sabemos. Del tiempo. Ni nada. Entonces. Por lo pronto. Estamos con esa fecha. Y esperemos en Dios. Que todo esté bien. Para... Entonces poder hacerla. Porque... No sé. Ahorita que estamos bien todos. Y... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Hoy estamos bien. Tal vez mañana no. Y... Para poder estar... Este... Todos juntos. Eh... Aunque siempre nos juntamos. Y así. Pero como... Que venga familia de lejos. Y verlos. Estar juntos. Así. ¿Saben? No sé. Les digo. Si tienen alguna idea de algo que se me esté pasando a mí. O alguna idea padre. Ay... Alguna idea padre. Una sorpresa. No sé. Ustedes son bien... Este... Ingeniosas. Si se les ocurre algo. Mándenmelo. Mándenme un mensaje. Fotos. Ah... Ah... No sé. Algo que se les ocurra. Este... Aquí les voy a dejar mi correo. Porque sí. La verdad sí. Se aprecia... Todos los buenos deseos. Se aprecia... Las buenas ideas. Así que... Mándenmelo. Para poder checar. Y... Les digo. Si se me está pasando algo. Hay un montón de ideas en internet. Pero pues si no las... Como si no me aparecen. Tengo pensado que a la hora de la... Como un brindis. Hacer un brindis. Comprar alguna bebida. No sé qué bebida me recomienden para eso. Champagne. Sale muy caro. O no sé. Comparten este video. No sé. Este... Alguna bebida que podamos poner en todas las mesas. O a esa hora repartir en cada copa. Para que todas las personas que estén ahí puedan celebrar con nosotros. Tampoco es como que vamos a tener 300 invitados. Pero... Eh... Sí. Como las personitas que estén ahí con nosotros. Que podamos... Brindar con algo. ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre que... Stella Rosa. Pero no sé si eso es muy furris o... Como no están tan caras las botellas. Como... Que bebida. Ay, yo no sé. Yo estoy bien mensa. Yo tomo lo mismo. Manden mis ideas, por favor. De esa forma están siendo partícipes de esta planeación. ¡Ay, qué chido! ¿Cómo? Sí. Sí, sí, sí. Mándenme sus ideas. Muchísimas gracias. Si se les ocurre algo. O qué puedo hacer. Me gustaría hacer como otra cosa. Que lo tengo que decir aquí para que no se me olvide. Como juntar fotos de antes. De cuando estaban chiquitos mis hermanos. Eh... Exponerlos ahí, ¿no? No. Como... Fotos y... Y en algún proyector. Tenerlas. Como estarlas pasando toda la noche en una... En una pantalla. Estaría chido, ¿no? Como que estén viendo... Ahí toda la gente. Todo eso. Fotos recientes también. Bien. Por más que... No me queda aquí. Solo con una cirugía, ¿verdad? Estaría padre, ¿no? Como fuera algo bonito. Que esté la gente así viendo... Toda la... Todo el rato... Viendo ahí este... Las fotos de... De la... Familia. De viejitas. Y fotos recientes también. Entonces... ¿Sabes qué le necesitaría decir a mi mamá? Que me traiga todos los álbums. Ahora que fui a México. Vi muchos álbums ahí. Pero no me traje nada. Por ahí les compartí en Instagram. Una que otra foto. Todo... Pero... Pero nada más. Pero sí, muchachas. Siento que... Este... Es como algo que ellos... ¿Saben? Como eso no fue... Ay, no sé ni cómo decirlo. Como... Es una celebración que... La verdad toma mucho. Cuesta mucho. Porque no es algo que... En una semana se hace. O sea, no me refiero a la planeación. Me refiero a... A que ellos... Ese matrimonio. 50 años. Como es un ejemplo para todos nosotros, obviamente. Igual les digo. Con sus altas y sus bajas. Más altas que bajas. Bendito Dios. Este... Y estar nosotros viendo eso. Como... Nos inspira... También nosotros echarle ganas a nuestro matrimonio. Y tener una familia... Así de bonita. Como ellos estuvieron. Con sus hijos. Sus nietos. No sé. Como somos... No nos vemos todos los días. Como yo sé que mis hermanos... Todos trabajan. Tienen sus hijos. Sus familias. Tienen todas sus tardes ocupadas. Pero ya sabemos que estamos ahí. Sabemos que está ahí. Le hablo. Me habla. A la hora que sea. Estamos ahí el uno para el otro. Aunque no nos estemos viendo todos los días. Me explico. Como... Saber que tienes alguien con quien contar. Muchachas. Es lo que... Es tan hermoso. De verdad. Les digo. Yo que tengo varios hermanos. Así. Hay unos que no veo en mucho tiempo. Por sus trabajos. X cosa. Pero yo sé que están ahí. Si necesito algo. Yo sé que ellos están ahí. Para sacarme del pozo. Igual ellos. Si necesitan algo. Saben que estoy aquí. Aunque no nos veamos. Y no nos hablemos todos los días. Como con mi hermana. La que está en México. Que pasa un año. Dos años. Y no la veo. Pero el día que la veo. Es como si no hubiera pasado nada de tiempo. Y así es con mis hermanos. El día que nos vemos. Es como... Si no nos dejamos de ver para nada. Es tan bonito. Y de verdad que... Les digo. Hay personas que están en contra de tener hijos. Igual es respetable. Igual que... Pienso que es respetable. La decisión de uno. Si quiere uno tener o no tener más hijos. A mí sí me gusta la idea de que mis hijos tengan alguien con quien contar. Porque no es un mejor amigo. Independiente. Yo sé que hay muchas familias que sí pasan por mal momento. Y se dejan de hablar entre hermanos. Este... Pero como a nosotros, bendito Dios, nunca hemos tenido esos momentos. Que yo quiero que mis hijos estén igual. Como que sepan que si no le habla manganito. Le habla sutanito. Y si no el otro. O sea, de verdad que luego hay días yo que me la paso hablando con ellos. Una hora y se nos pasa así, muchachos. Yo no sé ni qué platicamos. Puras burradas. Pero es tan bonito esto que han formado mis papás. Y más que nada es gracias a ellos que siempre nos mantienen unidos. Y pues sí, eso es un ejemplo para también nosotros hacer eso para nuestros hijos, nuestras familias. Y sí, no sé, como que... Siento algo que me sube así para arriba cuando hablo de mi familia, de mis papás. Pues qué les digo, muchachos. Son mis papás. Ni puedo hablar. Son mis papás y estoy orgullosa de ellos. Y espero yo poder hacerlos orgullosos a ellos también en algún momento. Pero sí, ya no voy a decir nada. Pues nada, muchachos, déjenme. Voy a planchar mi pelo y ya básicamente ya mi maquillaje ya está. Me pongo sentimental. Es felicidad, muchachos. Es como... Estoy contenta de los papás que me tocaron que... Pero yo estoy orgullosa de lo que me enseñaron. Cómo me criaron. O sea, para decirles. Estoy tan orgullosa de cómo me criaron ellos a mí que yo quiero criar a mis hijos de la misma forma. Porque en realidad siento que me sirvió muchísimo todos los valores que me inculcaron. Pienso que hasta ahorita estoy haciendo buen trabajo con mis hijos. Tengo aún muchísimo por delante. Y la forma principal de criarlos bien es que ellos ven el ejemplo. Por más que le digas a tu hijo, recoge tu cuarto, recoge tu cuarto. Pero si él nunca te ve a ti haciendo nada, limpiando, nunca te ve haciendo lo que le estás diciendo que haga. Nunca... Nunca lo va a aprender. En cambio, hay cosas que... Como dicen, no se heredan, se hurtan. Como yo a veces a mis niños los veo que dicen o hacen cosas y yo me quedo como... Yo no les he dicho que hagan eso, pero me ven que yo hago eso. Entonces ellos lo están haciendo. Y siento que eso me pasó a mí con mis papás. Como yo miraba a mi mamá como era, a mi papá como era. Y de estar viendo, se me quedaban las cosas. Bueno, hay muchachas, yo agarro un tema y luego me paso al otro. Y el chiste es que estoy bien loca, ya saben. Pero pues sí. Dejen... Voy a terminar con máscaras de pestañas en la parte de abajo. No puse sombra de nada. En la boca, si me ven que la tenía más roja de lo normal. Me puse de este de Lip Injections de Too Faced. Y como que sí... Deja la piel un poquito más... Rosita. El Setting Spray. Y es todo por el maquillaje. Me voy a ir a planchar el pelo. A secármelo primero porque lo traigo mojado aún. Es como un color diferente, ¿no? De waffle, le llaman este. Déjenme secar el pelo. Muchachas, ya estoy lista. Nada más me alisté esta parte. Me la planché. Lo demás me lo hice con la secadora, pero no planchado completamente. Siento que este tipo de chonguitos se ve bonito. Y aquí me saco un poquito aquí, nada más. Y me puse un saco y la misma blusa. Y estoy lista. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Espero y les haya gustado mucho este video. Vamos a estar platicando más sobre esto en el otro canal. Así que pasen por allá. No sé qué tema les gustaría que estuviéramos tocando aquí. De vez en cuando que venga a platicar con ustedes mientras me maquillo. Creo que se hace más interesante, ¿no? Y pues nada, suscríbanse al otro canal y síganme en Instagram, en Facebook y las veo en otro video. Hasta luego.